Este año salimos el segundo lugar en la categoría de empresas hasta 150 empleados. El año pasado habíamos participado por primera vez, obtuvimos el quinto lugar y este año saltamos tres puestos. Así que estamos súper contentos, muy motivados. La verdad que la gente también está muy contenta porque es una forma de reconocer el trabajo que venimos haciendo por el clima laboral más que nada. Por supuesto, segundo año consecutivo ya que salen ganadores. ¿Qué significa esto para la comunidad bancaria del Citibank ser parte de la comunidad de Great Place to Work? Bueno, nosotros justamente hace dos años atrás tomamos la iniciativa de ser el mejor, tanto el mejor banco corporativo para nuestros clientes y el mejor empleador para nuestros empleados. Y empezamos toda una gestión, un ejercicio colectivo de cuáles eran las cosas que podíamos hacer para fortalecer más que nada nuestro clima. No el ambiente, el ambiente es más de las oficinas y las instalaciones, sino el clima que es lo que no se ve, pero se siente. Entonces justamente empezamos a trabajar colectivamente con todos los empleados cuáles eran esas cosas que nos hacían sentir bien, sentido de pertenencia, comunicación interna, liderazgo, etc. Y este reconocimiento lo que hace es motivarnos, es un desafío para subir la vara, no bajar los brazos, pero por sobre todas las cosas tener actitud para seguir haciendo muchas cosas y todos juntos. Porque estamos convencidos de que tener una empresa o generar un buen lugar para trabajar no necesariamente hace falta una infraestructura de primer nivel, sino que más que nada pensar y valorar a la gente que trabaja dentro de la compañía que finalmente hace la empresa. Entonces orientar un poco los objetivos a eso, para las personas y por las personas. Y eso un poco es nuestra filosofía. Es espectacular. ¿Cómo impacta esto para la marca del Citibank Paraguay ser uno de los mejores lugares para trabajar? En primer lugar, fortalece mucho la marca empleadora, obviamente, ¿verdad? Después de estar en el ranking, revientan los correos electrónicos, vienen los currículums, todo el mundo quiere trabajar en el banco, por un lado. Por otro lado, el orgullo de pertenecer a una compañía, primero, la compañía más global del mundo, eso es indiscutible, estamos hace 200 años en el mundo y 60 años en Paraguay cumplimos este año en forma ininterrumpida, somos la compañía financiera internacional más antigua en el Paraguay. Y obviamente, un reconocimiento como este por una organización como Great Place to Work, lo que hace es elevar la categoría de la empresa, atraer talentos, y ahora el compromiso es retener esos talentos y desarrollar esos talentos. Por supuesto. ¿Cómo se retiene y cuál es la clave principalmente para ser uno de los mejores lugares para trabajar en Paraguay? Para mí es comunicación, trabajar mucho por la comunicación, políticas de puertas abiertas, saber lo que está pasando en tu compañía, cómo estás contribuyendo a los logros de la compañía, a través de ellos también como yo me desarrollo, no solamente profesionalmente, sino personalmente también. Y hacerle sentir a la persona que es importante como persona, no tanto como recurso, porque eso ya está un poco olvidado.